¡Hola truqueros, truqueras! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Como bien habéis visto en el título, hoy os traigo un mini haul de Sephora y una cosita de Primor. Si me sigues por Snapchat, pues algo te sonará. Que yo iba con pensamientos de encontrarme muchos más productos en rebajas en Sephora. Y resulta que cuando entro me encuentro con tres mini estanterías pequeñitas con básicamente perfume, alguna que otra cosita interesante y lo demás no valía nada. Ni las marcas grandes ni nada, quitándolas de Sephora, pues tenía descuento como en otras veces. Quiero o no, siempre que vas a Sephora, algo picas. Y bueno, voy a pasar a mostraros dos o tres cositas que yo vi que merecieron la pena coger. Lo primero que saco de la bolsa, a lo mejor os suena, y son las mascarillas de cosmética coreana que me encantaron. No es que te rejuvenezca, ni que te quite las cosas que tú tengas en el rostro, pero algo estas mascarillas se nota que hicieron. He vuelto a comprar esta mascarilla de aguacate, que ya la he probado y me gustó muchísimo. Me dejó la piel súper nutrida, yo me la notaba diferente. Me he cogido estas dos para probarlas de árbol del té, que sinceramente yo me creía que eran las de aloe vera y cuando me di cuenta me había confundido. Pero pienso que me van a venir bien para los pequeños granitos y cosas que tenga. Espero que me gusten. Estas tres tienen un precio de 1,50€. A 1,50€ está muy bien. Esto no tenía descuento. Y después me he vuelto a comprar la del panda, que lo que da es luminosidad. Esta fue de las mascarillas, estas de animales que yo probé, fue una de las que más vi yo, que a mí me hicieron efecto. Me dejó la piel muy jugosita, muy luminosa y me gustó mucho. Estas son a 3,90€. Lo siguiente que os saco es esto. Esta espuma de baño de Organic Rice Milk y Cherry Bluson. Es de 200ml, el tamaño grande. Viene así presentado, es de Rituals, pero esto era de regalo comprando 30€. Lo siguiente que saco por aquí es esta mascarilla de aquí, que es Serum Mas. Mascarilla Serum Alizadora Revitalizante. Pone que de 1 a 2 veces por semana dejar penetrar 10 minutos y pasajear. Limpiar el excedente con ayuda de un algodón, no aclarar. Aquí pone que es de colágeno. Y estaba a 19,95€ y se ha quedado en 7€. Vamos, el precio es súper bien. Es esta de aquí en este formato. La verdad que nunca la he probado. Las chicas me aseguraron pues de que estas mascarillas de Sephora vienen súper bien y aparte que es colágeno. Entonces nada. Como estaba a muy buen precio pues la cogí y ya la probaré a ver qué tal, si merece la pena o no. Desde luego por el precio merece la pena de casi 20€ a 7. Lo siguiente que saco de la bolsa es el Glam Go, el limpiador facial, que yo tenía muchas ganas de probar. Yo probé en su día el limpiador blanco, que no me gustó nada porque lo que es la crema por dentro era negra y me manchó todas las toallas y todo. Y de lo que estuve leyendo por internet, creo que este es el que mejor se asemeja a mi tipo de piel. Ahí lo pone, antes 30,90€ y ahora 15€. Se le quita esto de aquí, viene así liado y es como un limpiador bifásico. Vale, tiene dos partes pero cuando tú pulsas te sale la misma cantidad de los dos. Y lo vi muy bien de precio, la verdad que era de lo poquito que merecía la pena comprar en las rebajas de Sephora. Cuantito que lo pruebe, pues ya paso a deciros a ver qué tal, si esto merece la pena, si la marca es tan buena como dicen y todo eso. Lo siguiente que compré fue este delineador. La marca Sephora sí tenía un 20% de descuento. He encontrado el marrón para delinearme el ojo así para diario que yo estaba buscando y no daba con él. Bueno, esto viene así, es marroncito como podéis ver en el tapón. Es un marrón oscuro tirando para negro pero se ve que es marrón, que es lo que yo quiero para, por ejemplo, hacerme los delineados para diario. Bueno, esto yo no me acuerdo cuánto costaba, si costaba 13 o 14 euros, la cosa es que estaba a 7 o 6.95 o algo así. Y bueno, como era el marrón así que yo estaba buscando, pues decidí traérmelo también. Y lo último que saco de la bolsita es esta bruma tan graciosa de Tony Moly, que es el típico conejito que yo estoy harta de verlo por todos lados. Y yo creía que era como perfume, no sé por qué. Bueno, esto me lo regaló Marcelo porque ya os digo que realmente de oferta había pocas cosas. Esto tiene un precio normal, vale 10 euros con 95. Voy a abrirlo aquí, delante de ustedes. Es un taponcito que se quita y huele muy bien a melocotón y es bastante fresquito. Acabo de abrirle lo que son las instrucciones para buscar en español y poder deciros qué es exactamente. Es un spray facial hidratante a base de agua de árbol de Baobab para una hidratación plena. La verdad que huele bastante bien. Me antojó esto porque estaba harta de ver conejito y quería saber lo que es y probarlo. Cuando lo pruebe, os diré qué tal. Como siempre, me dieron unas muestrecitas. Y algunas son de la otra vez, cuando Marcelo me regaló la paletita, pero se me olvidó enseñarla y las tengo aquí. Me regalaron un bronceador de estos de Australian Gold. Una muestrecita de estas de perfume. Esta de hombre de Chanel. Esta de hombre de Burberry. Y esta de hombre también de Giorgio Armani. Y bueno, vamos a pasar al Primor, que solamente es una cosita. La verdad que yo a Primor iba buscando mi limpiador facial de Tony Moly, que me ha ido súper bien. Era de arándanos y había dos o tres clases más el día que yo fui a comprármelo. Pero ayer no quedaba ni uno. Yo entré pensando porque cuando yo fui a comprarlo había bastantes. Y cuando yo fui ayer me llevé un chascazo. Pero bueno, de todo lo que había allí, pues cogí este, que es de Tony Moly y pone Nutra Energy. Aquí, que está más borrado que todas las cosas, pone jabón limpiador hidratante para piel seca. Con aceite de argan para una nutrición enriquecida. Previene la sequedad de la piel al mismo tiempo que elimina las impurezas, las células muertas y el exceso de grasa. Su fórmula delicada y respetuosa con la piel de microburbuja. Estática garantiza una experiencia de ensueño. Ahí pone 9,90 pero la chica cuando lo pasó por la caja tenían un 20% de descuento y se me quedó en 7,40. Y bueno, truqueros y truqueras, pues las rebajas de ese fueron un chascazo porque no había grandes cosas de rebajas. Solamente ya os digo que habían tres estanterías pequeñitas que tampoco es que merecieran tanto, tanto. Y también lo que tenían mucho de descuento eran los perfumes. Muchas cajitas de perfume, pues de descuento también. Y ya os digo, de todo lo que yo vi, pues esto merece mucho la pena. Esta mascarilla si es buena, pues costaba 12 euros más barata. Que os mando un besito muy grande para todos y para todas. Que muchísimas gracias por dedicarme como siempre unos minutitos de vuestro tiempo. Que empleéis en ver y comentar mi vídeo. Que sois mis truquiprincesas y mis truquipríncipes. Y nada, que como siempre os digo, nos vemos muy prontito en un siguiente vídeo. ¡Chao!